¡Suscríbete al canal! Esto es una olla a presión. No deja de pedirme que nos vayamos a Francia. No me extraña. Esto es una ratonera. Aquí solo hay sitio para los que piensan como ellos. Tú me pediste salir de España porque no podías vivir en un régimen fascista. Pero pareces cómoda entre los nazis. Los franceses hoyamos a los nazis y nos avergüenza esta situación. ¿O qué ha abandonado su país? Mi mujer es francesa. ¿Es usted un espía? No. ¿Con qué mano juega? Con la derecha. ¿Y cuándo viene papá? Pronto, papi. Me gustaría poder demostrarme inocencia. Si quiere conservar la vida, limítese a ofrecer. El jugador de ajedrez. Solo por Vindo Movies.